Si estás en una situación donde hay mucho lodo, un pedazo de plywood te puede ayudar para que le abarques aunque esté bien atascoso. Aquí está bien atascoso, está bien gacho, pero con el plywood puede subirsele la máquina, puede subirsele cualquier cosa y le puede seguir abarcando porque con el plywood ya no se atasca la máquina así de fácil, así de sencillo, si no la quieres creer, mira, no se sume nada, nada. Y es que está bien atascoso, pero ni modo de esperarnos a que se seque bien secototote, pues no, ¿verdad? Por el mientras hay que sacarle la agüita. Recuerda que un pedazo de plywood te puede ahorrar mucho tiempo y mucho trabajo también, porque cuando está dando vuelta la máquina, destruye el terreno si no tiene el plywood, pero le pones un plywood y da vuelta hasta más facilito.